Sigan tomando, siguen bailando Toda la noche, toda la noche, toda la noche Las fiestas desde las 7 de la mañana si no sabías Ahora ya sabes Llegó, llegó, aquí está, llegó, llegó, aquí está La enreída del escenario Y aquí están los muchachos Chibolitos, solteritos, enamorados Los románticos de The Sweet, con sabor Por qué me hace llorar, me hace frío Que no ves que tanto daño, yo te quiero Para qué me hace llorar, me hace frío No importa que por ti estoy sufriendo Yo nunca había llorado de dolor Yo nunca había tomado por amor Jamás Yo nunca había llorado de dolor Yo nunca había tomado por amor Por qué me hace llorar, me hace burlar de mí Si sabes tú muy bien Que yo no te sufrí Hoy me voy a emborrachar No quiero más sufrir Que estés tan lítame Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Si Julie se emborracha, nosotros ¿Dónde quedaremos? ¿Por qué me hace llorar? ¿Por qué me hace sufrir? Por favor Perdóname Perdóname Nueva nuestra intención ¿Qué dicen románticos? ¿Es de verdad, no? ¡Ahora! ¡Hueva, hueva, hueva mi gente! ¡Hueva, hueva, hueva mi gente! ¡Hueva, hueva, hueva mi gente! Juan Cruz, Rodrigo Flores Y señora Cristina Ramos ¡Ah, para aquí está! ¡Pase, pase para aquí! ¡Seguimos! ¿Por qué me hace llorar, me hace burlar? ¡Ahí! Que no ves que tanto daño Yo te quiero ¿Para qué me hace llorar, me hace burlar? No importa que por ti estoy sufriendo Yo nunca había llorado de dolor Yo nunca había tomado por amor ¡Cántalo! Yo nunca había llorado de dolor Yo nunca había tomado por amor ¡Ahí! ¿Por qué me hace llorar, me hace burlar de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no te sufrí Hoy me voy a emborrachar No quiero más con ti Que estés tan lítame Y que hoy me emborraché Por ti ¡Vueltecita! 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 Bueno, aquí están mis hermanos del pueblo habitacional de Zambalero ¡Ah! ¡Bolivia! ¡La gente de Boruro! ¿Por qué me hace llorar y te burlar de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no te sufrí Hoy me voy a emborrachar No quiero más con ti Que estés tan lítame Y que hoy me emborraché Por ti ¡Muébelo! 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 ¡Alto! ¡Así! ¡Muébelo! ¡Muébelo! ¡Así! ¡Así! ¡Muébelo! ¡Muébelo! ¡Así! ¡Así! Tomando chelita! ¡Tomando chelita! Tomando chelita ¡Visa Producciones! ¡Grabando en vivo! Estamos muy agradecidos A nuestros hermanos de Zambalero por esta purificación ¡Ahora! Y el público respalda ¡Con la mano hasta arriba! ¡Holitas arriba! ¡Holitas arriba! ¡Holitas arriba! ¡Eso! Vengan los aplausos Para Yuri Belén Es el cariño, el recuerdo que se llena de ustedes ¡Muchas gracias!